Miedo a liarla, tengo miedo A sentirme indefenso, a no verte sonreír Y me aterra, el fallar también me aterra El tornar a equivocarme, cuando estic a prop de tú Tancaré suizgar y vete la boca Teo de avances debe la borera y te asomes Y te asomes al posto de esforz El vell abufa, el cel ya se apaga Space fantasmas, tarrastrena dins del barran La asustada intentes cridar No podré soportar un atrever en alca Desorientada ante la basura No podré soportar un atrever sense tú Sense dirte que... Miedo a liarla, tengo miedo A sentirme indefenso, a no verte sonreír Y me aterra, el fallar también me aterra Y el tornar a equivocarme, cuando estic a prop de tú Trobar la nota que aplega el teu cor Trobar l'acord i que et faça plorar en el món En el món on hi ha droga millor No he escrit el vers que no estigués present No he deixat de sentirte a probar los momentos Los momentos cuando estabas bien y un No podré soportar un atrever en alca Desorientada ante la basura No podré soportar un atrever sense tú Sense dirte que... Miedo a liarla, tengo miedo A sentirme indefenso A no verte sonreír Y me aterra, el fallar también me aterra El tornar a equivocarme Cuando estic a prop de tú Calarizar esta rabia De esa perdida y gritar contra el món Putzirte a esta batalla Y buscar un futuro Y me aterra Y me aterra A liarla, tengo miedo A sentirme indefenso A no verte sonreír Y me aterra Deu fallar también me aterra Deu tornar a equivocarme Como explica a propiedad